El 25 de septiembre de este año 2019 fue lanzado para Android e iOS la séptima entrega de la saga de juegos de Mario Kart. Este se llama Mario Kart Tour. Como ya lo sabes, lo peculiar de todo esto es que este es el primer juego oficial de Mario Kart que es lanzado para dispositivos móviles. En fin, en este video no hablaré para nada del contenido del juego, de si es bueno o malo y ese tipo de cosas. Más bien, quiero comentarte una teoría, que por lo menos a mi me pareció bastante interesante. Una teoría que es ajena al universo de Mario, más bien engloba algo del mundo real. Lo que estás viendo en pantalla es la portada oficial del juego de Mario Kart Tour. Estoy muy seguro que muchos ya la habían visto, pero ¿te has puesto a analizarla a detalle? Lo más seguro es que la mayoría no. Y vaya que eso es lo normal, pero hay quienes se tomaron el tiempo de ver cada aspecto que sale en esta portada y encontraron un detalle bastante extraño. Como podemos ver en esa portada, si te fijas en el fondo aparecen algunas cosas características de ciertas ciudades o países. La Torre Eiffel, pirámides y en medio, en el fondo, se puede ver la Estatua de la Libertad. Sin duda, lo más representativo de Nueva York. Lo extraño empieza cuando alguien, analizando ya a fondo todo, nota que la Estatua de la Libertad es de las cosas que están más al fondo. Incluso se puede ver algo sombreada. Con esto podríamos llegar a pensar que todo lo que está al fondo y sombreado, lo cual la mayoría son edificios, son parte de la ciudad de Nueva York. Y esto concordaría, ya que como lo acabo de comentar, casi todos son puros edificios. Y como sabemos, esa es otra de las características de esa ciudad. Pero si eres más observador, notarás que también hay un avión que está sombreado. Siguiendo lo que dijimos anteriormente, podemos caer en la conclusión de que si el avión está sombreado, pertenece a Nueva York. Lo que algunos dijeron, es que si sigues la dirección de ese avión, muy probablemente llegarás a la conclusión de que se dirige hacia esos dos edificios idénticos que están sombreados. Obviamente, esos edificios pertenecen a Nueva York. Y bueno, igual si no se dirige exactamente hacia ellos, por lo menos pasaría muy cerca. Es aquí cuando se genera esa teoría de este mensaje oculto. Y no tienes que ser un genio para entender. Es decir, poner un avión y dos torres aparentemente iguales en Nueva York, es algo que se podría malinterpretar. Muy probablemente todo esto es solo una coincidencia. Digo, ¿qué ganaría Nintendo con meter este extraño mensaje en una de sus portadas? Aún así, es extraño que a una empresa tan importante como Nintendo, se le pase ese tipo de detalles. Ya que en Estados Unidos, ese tema de las torres gemelas es muy delicado. Tanto que en el tiempo en el que ocurrió, hubo muchos capítulos de caricaturas que fueron censurados por supuestas referencias a esto que ocurrió. Al final, todo termina por ser un dato interesante. Pero como siempre, tu opinión la puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en el siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales. Y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.